A la perla del sur quiero cantar y demostrar una vez más Alá, 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 inagotable admiración A Ponce una vez llegué y quiero que el mundo sepa Que es un pueblo con bravura, región de cuya dulzura Yo no sé quién brinda más, si la gente aún las tiene paz Había que ver a sus rápidos leones en deportes campeones Había que ver a la, alá, 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 esto es para los ponceños Como es que otra vez yo le canté Cula de la danza mira mi ponce Ponceños escúchenme Y para la cantera llevo un bebé Ponceños escúchenme Para la guacha mira yo voy también Ponceños escúchenme Ponceños, ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Para la guacha con mi bebé Ponceños escúchenme Ponceños, ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Pa Ponce Ponceños escúchenme Para mi ponce cariño Ponceños Pa Ponceños escúchenme de la danza, mira mi ponce, con seños escuchenme, 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 miren, escuchenme, con seños escuchenme, para calle Coto mira voy otra vez, con seños escuchenme, suelta los leones pipo mira otra vez, con seños escuchenme, pasarán toda la plena vida llevo también, con seños escuchenme, 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 con seños Ponseñor, 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 yo soy también Ponseñor, Ponseñor, escúcheme Ven y que a la playa hay salantón también Ponseñor, escúcheme A la playa yo me voy con mi bebé Ponseñor, Ponseñor, escúcheme A la playa yo me voy con mi bebé Gracias.